Espero que no se tome mal lo que voy a decir, pero en solo unos días se va a evaluar, por ejemplo, el caso de tu servidor en el mecanismo de protección a periodistas. Ojalá que funcione mejor el mecanismo y con esto no pretendo que se tome alguna consideración especial en mi caso, pero en casos ya directos de amenaza como los de Marta Olivia y los compañeros de Un 2x3 de Tamaulipas, es de vital, de vida o muerte, que funcione precisamente el mecanismo. Y mira dónde hemos terminado o dónde vamos en esta conversación, pero sí me preocupa y debe de ocuparnos estos casos, porque si están tan alejados del centro del país, le toca a aquellos que simpatizamos o que respaldamos su trabajo hablar de estos casos, a ver si puede llegar mañana, por cierto, Marta Olivia a nuestros estudios para que nos cuente. Hay que visibilizarlos, hay que visibilizarlos. El problema es que antes y eso pasa y digo antes porque sigue siendo ahora, la cabeza de vaca no es pasado, es presente. Y poderoso. Y poderoso. Antes lo que pasaba es que la mayoría de los periodistas del interior del país eran invisibles. Todos los que trabajaban narco, crimen organizado, corrupción, eran blanco de ataques de los funcionarios de gobierno, municipales, estatales, hay que ver cuántos. Tengo por ahí un seguimiento desde 1920 de periodistas que mandaba asesinar. Y los que no eran tan invisibles, que tenían un renombre, tampoco se salvaron en el caso de este. Manuel Buendía. No, y en Sinaloa este, se me va. Javier Valdez. Javier Valdez. Digo, yo me acuerdo de ciertas cosas de Javier Valdez y decía, cómo ha sobrevivido y mira cómo terminó la historia. Por más libros que vendió, por más libros que publicó y la historia desafortunadamente se repite. Por eso les preguntaba, ustedes tienen tú cerca de 50, el maestro Pepe, más de 50. ¿Cómo ven esta labor? Si es más complicada, si es menos complicada, si... Mira, para agregar un poco a lo que decías del mecanismo, yo creo que no hay que olvidar, y eso es muy importante, que varios periodistas supuestamente protegidos por el mecanismo, inscritos en el mecanismo y con protección, ¿no? Han sido asesinados. O sea, estando dentro del mecanismo. Quiere decir que algo está fallando terriblemente, ¿no? Yo he hablado con personas que traen en la mano su botón de pánico, que dicen que no sirve para un... para nada. Tú lo aprietas y te contestan hora y media después a ver qué pasó, pues no es un botón de pánico, ¿no? Da pánico traer ese botón. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero además, con el agregado de que dicen que la empresa externa que servía al mecanismo era gente muy cercana a García Luna, ni más ni menos. O sea, y que el botón de pánico lo que viene a hacer es un geolocalizador. Saben dónde estás porque traes tu botón de pánico. Entonces todo ese tipo de cosas no se han revisado. Y el mecanismo ahí sigue, ahí sigue su marcha a tropiezos y realmente ni tampoco ha cumplido con los desplazados. Muchos de los desplazados se desesperan y mejor se regresan a su tierra y se arriesgan antes que seguir bajo la protección del mecanismo. Y no por defender, por defender a mi paisano Alejandro Encinas, porque el mecanismo está en la estructura, es parte de su responsabilidad. Pero este sexenio ha tenido tanto, la comisión para la verdad, el tema Ayotzinapa, las disculpas de Estado por excesos y crímenes cometidos en otros gobiernos. Que esté desbordado el plato de Alejandro Encinas, por eso es tan importante que abajo se siga depurando y mejorando los procesos. Mira, la cuestión es que César, había, hay tantos problemas en este país, históricamente, que atenderlo todo es complicadísimo. De pronto nosotros vemos la gran violencia. Sí, pero hay otra violencia también y que se tiene que atender. ¿Cómo la vas a atender la de arriba? Que es este, que es muy, luce mucho. Publicas un caso de narco, un caso de capos, un caso de ejecuciones. Y es bien lucido porque te da, te vas a ir a la de ocho. Ciertamente te pones en riesgo. Publicas casos de violencia en algún municipio al que vayas. No luce tanto, pero hay que recomponer y ese es el trabajo del presidente de la república. Recomponer el tejido social de este país que se descuidó. ¿Cuántos años no se aumentó el salario, el salario mínimo en este país? Nunca, casi. Se aumentaba así. Les vamos a dar 1% porque si no es inflacionario. Entonces había un esquema para romper a la sociedad. La rompieron. Recomponer eso lo va a hacer López Obrador. Tiene que él poner la semilla. Por eso cuando hablan importante de seguir el cambio y cuando tienes a un frente opositor en el que tienes a García Cabeza de Vaca, tienes a Silvano Aureoles, tienes a José Ángel Gurría Treviño preparando el plan de gobierno para ellos, tú dices, qué miedo, qué miedo. Entonces ya sabes para dónde van. Así que es un país en el que hay que recomponer toda la estructura del país empezando por el tejido social.